¡Hola! Bueno, hoy vamos a decorar otra vez el parkour porque ya no lo van a usar más a los troncos. ¡Pérame, tú eras mí! ¡Vamos! ¡Mirá, los pavos! Se murió la pavita. Sí, la pavita se murió. ¡Ay, no sabía! ¡Nos voltearon eso! Pensando que podía aguantar eso, pavo. ¡Ah, es verdad! Este arbolito lo habíamos parado. Este arbolito es de Navidad. Ahora hay menos porque sacaron muchos. Después, cuando sea Navidad, vamos a ir con los árboles estos. No sé si con hojas o... Por ahí sabemos algunas cosas de papel. A ver nuestro arbolito. Vamos a hacer más tarde un caminito con los palos. Es que vamos a ponerlo acá para ver qué hacer. Igual hay que ponerlo bajo el chápele porque ahí abajo hay tronco y no sirve por ahí. Bueno, ahora vamos a hacer agarrarlo. ¡Qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Bueno, ahora... ¿cómo hacemos? No podemos filmar mucho cuando lo vamos poniendo porque es que yo ahora tengo que ayudar también a la noche. ¡Ay, me cansé! Vamos a ponerlo aquí. Bueno, vamos a sacarlo más. ¡Ay! ¡Para, por qué... ¡Ay! ¡Este es por qué era! ¿Por qué ves? Hay que darle vuelta. ¡Ay, me cansé! ¡Ay, me cansé! ¡Ay! ¡Ay! ahora tenemos un puente hay que hacer algo yo sé, yo lo vi acá ponemos esos palos así, así, así hasta este par curio eso lo vas poniendo acá está otro sí, como miro para el costado vaya, me caigo bueno, ahí está y bueno, y lo vamos, después más tarde lo vamos a terminar bueno y ahora lo vamos a terminar